...pero es para adorar, a buscar al Señor, a su rostro, a su lucha. Y pues me gustaría antes de orar, antes de que pasemos a las alabanzas y a los coros, me gustaría que vayan conmigo a la palabra del Señor en Salmos 141. Me guíen, que lo tengan me lo pueden decir conmigo, amén. Leemos su palabra en el Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Gloria a Dios a mi lucha. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso El don de mis manos como la ofrenda de la tarde Pon guarda a mi boca, oh Jehová Guarda la puerta de mis labios No dejes que se incline mi corazón a cosas malas Hacer obras impías con los que hacen iniquidad Y no coma yo de sus deleites Que el justo me castigue sea un favor Y el que me reprenda será un excelente bálsamo Que no me herirá la cabeza Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos Serán despeñados sus jueces Y oirán mis palabras que son verdaderas Como quien hiende y rompe la tierra Son esparcidos nuestros huesos a la boca del seolo Por tanto a ti, oh Jehová, Señor Mira en mis ojos En ti he confiado No desampares mi alma Guárdame de los lazos Que me han tendido Y de las trampas de los que hacen iniquidad Caigan los impíos a una en sus redes Mientras yo abrazaré adelante Sí, amén Gloria a Dios Tenemos que seguir adelante en los caminos del Señor Ok Tenemos que seguir adelante sin mirar atrás Sabemos que van a haber muchas posiciones Muchos impíos allá afuera Tratarán de que nosotros nos alejemos del Señor Tratarán de que nosotros aunque sea pequemos Aunque sea con algo lo más chiquito que sea Para después ponernos el dedo Allá afuera tenemos que nosotros hablar del Señor Darle testimonio a ellos Tenemos que seguir adelante Sin mirar atrás Ni para un impulso tan siquiera Tenemos que seguir con la frente en alto Y adelante Hermanos, oremos Así entonces entramos para las alabanzas Padre amado Te presento este día Padre amado Mira, Señor Jehová Los que están aquí, Señor Jehová Tú sabes, Señor Jehová Y tú conoces, Padre amado Jehová, aleluya Que los que están aquí Padre amado Somos todos los que te amamos Señor Jehová Mira allá, Padre amado Afuera, Señor Jehová Mira, Padre amado Velas por los que están de camino Señor Jehová, aleluya Permite, Señor Jehová Que no les pase nada malo Señor Jehová, aleluya Los que están de camino a tu casa Padre amado Señor Jehová Mientras nosotros aquí Te damos gracias Señor Jehová, aleluya Porque nos han dado un día más de vida Señor Jehová Porque nos han dado Señor Jehová Un día más Que nos permita Entrar por las puertas de tu casa Padre amado Señor Jehová, aleluya A muchos no se les es permitido Señor Jehová, aleluya Por tu voluntad Padre amado Pero por tu voluntad Y tu misericordia Señor Jehová Para nosotros Señor Jehová Mira, Padre amado Jehová Tú nos bendices Señor Jehová, aleluya Sabiendo que nosotros No somos merecedores de nada Padre amado Señor Jehová Pero tú en tu misericordia Señor Jehová En tu amor Padre amado Señor Jehová, aleluya Mira, Señor Jehová Tú eres grande Señor Jehová Tú eres poderoso Señor Jehová, aleluya Y a mí te damos la honra Señor Jehová, aleluya La gloria Padre amado Señor Jehová Porque tú eres grande Jehová, aleluya Tú eres poderoso Padre amado Jehová, aleluya Tú eres rey de reyes Señor de señores Padre amado Eres el maestro de maestros Señor Jehová eres el Cordero de Corderos, Padre amado, Señor Jehová, aleluya, mira, Señor Jehová, a ti te damos la gloria, Señor Jehová, a ti te damos la honra, Padre amado, Señor Jehová, porque tú, Padre amado, Señor Jehová, tú quieres, Padre amado, Jehová, que nosotros permanezcamos vivos, Padre amado, porque tú tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor, mira, Señor Jehová, aleluya, porque si no fuera por tu misericordia, muchos de nosotros estaríamos muertos, Padre amado, estaríamos en el Seol, Señor Jehová, aleluya, pero en tu misericordia, Señor Jehová, aleluya, tú nos permites, Señor Jehová, alabar tu nombre, Señor Jehová, y glorificarte, Señor, porque tú, Padre amado, nos has, Señor Jehová, sacado de la inmundicia, Padre amado, Señor Jehová, aleluya, tú nos has mostrado, Padre amado, Señor Jehová, tu amor, Señor Jehová, mira, Padre amado, Señor Jehová, a ti te glorificamos, Señor Jehová, a ti, Padre amado, Señor, te honramos, Señor Jehová, aleluya, poderoso sea tu nombre, Señor Jehová, aleluya, Tú eres grande, Señor, Jehová. Tú eres poderoso, Padre amado. Señor, Jehová, aleluya. Mira, Padre amado, Jehová, no solamente un día, Padre amado. Mira, Señor Jehová, tú estás con nosotros todos los días, Señor, Jehová, aleluya. Mira, Padre amado, esas aferas, Padre amado, esas personas, Señor, Jehová, que están bajo tradición, Señor, Jehová, aleluya. Que solamente, le dicen, Padre amado, un solo día. Solamente te resucita, Señor. Solamente un día. Pero para nosotros, Señor, Jehová, aleluya, tú permaneces vivo, Padre amado, Para siempre, Señor, qué lindo eres, Señor, te adoramos, exaltamos tu nombre, Señor, te necesito, Padre, tu pueblo, te necesito, nuestra familia, te necesitan, esta humanidad te necesita, Padre. Dios te adoramos, mi rey, te adoramos, en misericordia de nosotros, Padre. Dios te adoramos, en misericordia de nosotros, mi Dios, en misericordia de tu pueblo, Padre, en cada nación, Dios mío, alabanza a ti, mi Dios. Dios te adoramos, Señor, llénanos de ti esta mañana, Padre Santo, de tu amor y tu misericordia, llénanos de ti, mi Dios, ayúdanos a ser humildes de verdad, Señor. Dios te adoramos, Señor, oh, Padre, guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, tus ministros, Dios mío, guárdalos, Padre. Dios te adoramos, Señor, oh, sigue trabajando en nuestra vida, en sus vidas, oh, Santo, mi Dios, envuélvanos en tu presencia cada día, mi Dios, levanta nuestras familias, Padre, nuestros hijos, Dios mío. Dios te adoramos, Señor, oh, blanco, Dios mío, Señor, invuélvanos en tu presencia, oh, Padre, nosotros te adoramos, Señor. Señor, enséñanos a mirarte a ti, Dios mío, oh, te amo, Dios, te necesito, Padre, necesitamos de tu fuerza, Padre, sin ti no podemos seguir adelante, tú conoces nuestra necesidad en esta mañana, Padre, no nos dejes y nos desampares como decía Reina, mi Dios mío, oh, Santo Dios, oh, Santo Señor, oh, gracias por tu misericordia, gracias, mi Dios, mira aquellos que están padeciendo por causa de la justicia, aquellos que están en las cárceles, los enfermos, los hombres, los que están en las calles, los que están apartados, retenidos, Señor, tráelos a ti, libertad a los oprimidos por el diablo, Dios mío, trae las almas a los pies de Cristo, Espíritu Santo de Dios, haz la obra, Señor, haz la obra, Señor, prepáranos firmes y preparados para tu venida, no sabemos cuándo tú nos vienes a buscar, la gente tiene un poco tu venida, ay, Padre, ten misericordia, ten misericordia, no merecemos nada, Padre, es tu misericordia y tu gracia, el único que nos puede salvar, eres tú, Jesús de Nazaret, nadie más, Señor, nadie es como tú, Señor, nadie es como tú, solo tú eres bueno, Señor, Señor, poderoso Dios, hay una opción aquí, el que se la sepa puede alabar, santo Dios, santo Dios, enséñanos, Señor, a ser como tú, amar y a perdonar como tú, mi Dios, a bendecir, Señor, a los enemigos, tú eres nuestro escudo, Señor, como le dijiste a Abraham, tú eres nuestro escudo, Padre, con mi lucha, cayendo sobre mí, saludándome, cambiando mi ser, mi espíritu mi alma, mi alma, se está llenando, con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual, hay una opción aquí, cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma, se está llenando, con el poder de tu Espíritu Santo, mi alma, se está llenando, con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual, aleluya.